Como integrante del Partido Verde y preocupada por los problemas que atranen el entorno ecológico de la identidad. De ahí la necesidad de reformar la Ley de Ecología y Protección al Medio Ambiente del Estado de Cascada a fin de regular la explosión de los residuos generales en los establecimientos comerciales o de servicios específicamente en lo tocante a los popotes, puesto a la que alarga suelen ser residuos de alto impacto ambiental. Proporciona uso y entrega de plásticos de difícil degradación en establecimientos comerciales y de servicios con especial atención en envases, bolsas y popotes como residuos de alto impacto ambiental, entendiéndose por popotes a los tubos para ser líquidos. El reciente decreto entra en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Cascada. Segundo, dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del reciente decreto, el Ejecutivo del Estado realizará la actualización y organización conforme al reglamento de residuos sólidos de la Ley de Ecología y Protección al Medio Ambiente del Estado de Cascada. Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Cascada, en la Ciudad de Cascada de Chicotenca, a los 17 días del mes de abril del año 2018. De la iniciativa dada a conocer, tú pues, a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia, Asuntos Políticos y a la de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.